Nosotros como Asamblea de Trabajadores de Ciencia y Técnica estamos participando hoy en la actividad que es CONICET Puertas Abiertas para mostrar lo que hace la institución particularmente los institutos de doble dependencia de Río Cuarto y CONICET, Universidad Nacional de Río Cuarto creemos que es importante participar de la actividad apoyando la actividad pero también tratamos de participar mostrando que el CONICET está sufriendo una situación muy compleja hay mucho desfinanciamiento en el organismo y se está sufriendo mucho recorte de lo que son recursos humanos entonces venimos también a mostrar esa faceta de lo que está ocurriendo en el organismo ¿Cuáles crees que van a ser los ejes de debate hoy? teniendo en cuenta que dentro del ámbito de CONICET estará contando con la participación de becarios, investigadores, docentes, autoridades Por lo que entiendo, hoy se va a mostrar un poco cuáles son las líneas de trabajo de los distintos institutos en la Universidad Nacional de Río Cuarto cómo es su vinculación con el medio, con empresas creo que el debate va a venir por ahí y también esperamos que venga un poco el debate de la importancia de cuidar los recursos humanos que forman parte del organismo que son en definitiva los que llevan adelante todas las tareas de investigación y el CONICET es lo que es en gran parte por sus recursos humanos y particularmente el área de recursos humanos digamos dentro del organismo que más está sufriendo hoy los recortes son los becarios y becarias que hay un recorte muy grande en lo que son las becas hay gente que se está quedando fuera del organismo entonces bueno, ver qué se puede discutir y a qué consenso se puede llegar en ese sentido también ¿Sabés si este tipo de encuentros se está replicando también en otras universidades del país también un poco como medida de lucha? Entiendo que esta actividad está organizada por el CCT de Córdoba, de CONICET que se está replicando en distintas partes de la provincia como actividad de eso de concientizar de la importancia que tiene CONICET para el desarrollo del país no sé la verdad si está desarrollando en otro lugar del país pero creemos que es una experiencia muy enriquecedora como para dar a conocer eso y mostrarle a la sociedad un poco de qué va, qué se hace en la institución ¡Gracias! 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 ¡Gracias!